Y ese es otro tema importante porque como parte de la estrategia de seguridad entre Puebla y el estado de Guerrero, Guerrero es un estado de una violencia, de una delincuencia brutal que muchas veces se filtra, entra a Puebla. Bueno, pues el ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales de ambos estados van a llevar a cabo acciones de vigilancia en esa zona limítrofe. El objetivo de estos dispositivos es inhibir la comisión de delitos y el traslado de armas de fuego, sustancias ilícitas o cartuchos útiles. También se realizarán labores de proximidad con quienes circulan por los accesos y salidas en ambos estados.